Acaba de terminar uno de los eventos más importantes para los fanáticos de la música, el Records of Day. Contexto rápido, es un evento anual en el que sellos discográficos y las tiendas de música sacan a la venta ediciones especiales en vinilo. Es algo así como cuando Apple lanza el último iPhone y la gente corre para comprar, antes que los demás, pero por pocas unidades. Lo curioso es que por primera vez en 12 años esto no se hizo en forma presencial por el COVID, porque normalmente son mini festivales de música dentro de las tiendas. Esto es solo una muestra del peso de escuchar música en vinilo. Solo en Estados Unidos el año pasado se vendieron casi 20 millones de vinilos, el tercer por ciento más que en 2018. Y aunque no hay cifras sobre Colombia, sí se sabe que en América Latina se vendieron casi 15 millones de discos. Es decir, mientras unos están felices en Spotify, otro gran número también está muy contento colocando los discos en la torna mesa. Por eso es que hasta J Balvin está sacando sus álbumes en vinilo. Cerati, aún después de fallecido, vende más en este formato que en CD. U otros festejan que vuelven a escuchar música desde un tocadiscos. Y más allá de lo genial que es escuchar el vinilo por el sonido, por la experiencia, es otra forma de que las tiendas de música vuelvan. ¿O se acuerdan cómo era ir a escarbar disco por disco en Tower Records? No entiendo por qué se ha ido. Y hablando de formatos físicos, quiero contarles que en el año 2010 se creó Discogs, una base de datos que creó Kevin Lewandowski. Él es DJ, programador y coleccionista sin duda. Y ellos decían que obviamente las cifras del formato físico hubieran aumentado en la pandemia. Casi 33% fueron en las ventas de vinilo, 31% en las ventas de CD y 30.5% de cassettes. Y Polestar también sacó un compilado en donde decían que habían metido 7 millones de discos y el año pasado 9 millones.